Esta es una distinción que nuestra universidad otorga a personalidades cuyas contribuciones a la sociedad han sido excepcionales y dignas de admiración. Llevamos más de ocho meses trabajando para construir un nuevo país con oportunidades de crecer y salir adelante. Ese es el nuevo Ecuador, uno del que Santa Elena forma parte. Y es que aquí empezó todo. La provincia que me vio recorrer día y noche para mejorar la vida a toda la población, especialmente a los más necesitados. Ha demostrado un compromiso inquebrantable con la gobernabilidad democrática para garantizar igualdad e inclusión. Estoy seguro que cada uno de ustedes está comprometido, como yo, en cambiarle la vida a los jóvenes que creen que pueden tener un mejor país. Gracias. 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 Gracias.